en un buen colchón, una buena cama para tener un descanso reconfortante y levantarse con todas las pilas al otro día. Bueno, hay una diseñadora que está promocionando una cama bastante particular. Es ecológica, nadie lo duda, pero será cómoda. Es una cama de cartón. Mirá, vamos a verla en acción. La mujer en cuestión se llama Lucy Hots y presenta esta cama. Que va armando rápidamente y que según pudo comprobar soporta hasta 32 personas arriba y 3.050 kilos. No le creo. Bueno, lo probaron. Ahora, es muy cara para lo que es, porque es cartón. Es cartón, cuesta 150 dólares. ¿Pero qué es el cartón corrugado que utilizás cuando pintás en casa? No sé. Acá nuestra productora dice que es barata. 150 dólares, estamos hablando de cartón. Es cartón nada más. Está bien. Si uno la amortiza, porque piensa, mirá, toda la gente que puede dormir ahí arriba. Bueno, entonces sí. Pero mirá, ahí es alta, corre, camina. Lo que sí que la podés guardar en cualquier lado, eso sí. Eso sí. Está bueno eso. La podés llevar a cualquier lado, no necesitas un flete muy grande. Y esta mujer está contentísima con su cama de cartón. Duerme y dice que amanece muy, muy bien. ¿Será popular esta cama? Ya veremos. Gracias. Gracias.